La violinista conquense Judith Mateo actúo en la noche de este sábado dentro de los actos conmemorativos de la ciudad de Toledo, con motivo de la inclusión dentro del catálogo de la UNESCO como ciudad patrimonio de la humanidad. Colofón musical en el que pudieron escucharse temas de discos anteriores, así como el último de sus trabajos, Ashes. El entorno del miradero de Toledo se llenó de gente en una noche en la que si bien el cielo no se cayó en lluvia, el frío sí se hizo de notar. Aún así, centenares de personas pudieron disfrutar de temas como Whale o Mientras el cielo no se caiga. Mientras el cielo no se cayó en lluvia, Mientras el cielo no se cayó en lluvia, como un solo audio no se cayó en lluvia, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!